Te voy a matar, te voy a matar Te voy a matar, te muestro en la instrumental Ya sabemos que tu flow no es original Sabemos que eso no es original Sos la copia del chiqui que llega a tu casa y le pone una historia, una nota por paternal Hey, recarabunda, les tengo que enseñar Algo me parece que este no sabe del buen hablar A la gente no lo tenés que pedir, tenés que rimar la piola y a la gente la tenés que obligar Así te puedo enseñar Hey, este estilo de mierda que no le encaja, vos sos clase baja Y no quiero enseñar que te doy la clase siendo clase baja Clase 3 se baja, este ya te raja el combo para el cypher, vos te vas a madaca Pero seguro porque hablas de clase, no es clase baja Vos bajás de clase cuando le pegás la base Por favor hermano, que te pasa Mi estilo es bienganza, vos adicto a la base Yo vengo del barrio y sabés como se gana el respeto, pedazo de puta En vez de robar a la vieja inválida, le robamos al hijo de la chuta Y se disfruta, encima lo hago más que piola y después vos con el crudo Pedazo de bobo, vos le robás al hijo de la chuta Yo me hago chuta y le robo a todo Acorda como que le acabo con todo Habla lo que quiera que no puede salir del lodo Porque el que más roba, el que menos aparenta A vos, vos, por favor, vos, por favor, vos robás todo no te sirve, acá no robás el tombo Voy a matarte a vos, a vos por topo Vos robás, te vas a morir, vos, a vos por topo Pero, ¿cómo quiere ganar fingiendo las voces? Por favor hermano, antes vos tenías un poser A vos te dicen las torres gemelas, la concha de tu madre, sos terrible, 9-11 ¿Se que roban a parita en el mambo? Ja, mirá como ando, así de una, controlando las bases Pero me parece que son bobo y su estilo de mierda lo hacen todo Chao, te pinché el globo Este antes no era un poser, era la bolsa de arena del flogger ¡Vamos! Si tu rima no son anormales, esos problemas personales para a fluelas No hay gemela, en gemela boludez es para pudro Pero por favor no puede ser tanto hoy Iva al alto cuando eras flogger y sigue rapeando en el alto hoy ¡Es pavo! ¿Por favor te diste cuenta que sos adicto al floggio? ¡TIEMPO! ¡Ablava! 3, 2, 1, pasan tanto el román